Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más de Clash Royale Y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas Ya sabéis que lo primero de todo vamos a jugar lo que viene siendo al desafío de los demás dos clásicos Que ya sabéis que hay que ir practicando, pues ya sabéis que este fin de semana meterán lo que sería el desafío tocho Y hay que conseguir lo que serían las fichas, que en el día de hoy vamos a conseguir lo que serían las suficientes fichas Para comprarme lo que sería el fragmento de evolución de los rompemuros Después de eso nos vamos a ir a jugar guerra de clanes y hoy va a ser otro día de jugar a tope Lo que viene siendo el tema del viaje de la reina de Wenda, que hay que seguir subiendo lo que sería copas ahí Y hay que ir haciendo las cosas bien, así que nada, vamos viendo como digo chicos Así que nada, dame un segundillo, está todo correcto, se ve todo y demás Así que nada, vamos a empezar como digo lo de los mazos clásicos Ya sabéis que nos van dando mazos de toda la vida según ellos Básicamente, así que nada, vamos viendo Pues ya sabéis que según ellos, porque a ver, antiguamente no habían las evoluciones O sea que al final, entre comillas, son los de toda la vida, pero no exactamente Así que nada, pero bueno, vamos viendo Vamos a empezar, tiramos por aquí lo que sería el gigante, lo primero de todo Pues damos cuenta de más de toda la vida, hombre El vacío ya mami loco, pero yo creo que toda la vida, toda la vida Exactamente, pues yo creo que no ha estado, ¿no? O sea, toda la vida Pero bueno, vamos viendo A ver Van ahí, lo que sería, nos tienen ahí los esqueletillos O sea, nos vamos a tener nosotros aquí el vacío Para quitarnos lo que viene siendo la princesita Y tiene ahí lo que viene siendo el torneo infernal O sea, que ya sabéis que he jugado con un love bait Me viene de puta madre, de verdad, sí, hombre Cojonudo Voy con un gigante La verdad que es de lo mejor que pueda tener el love bait La verdad, pero bueno, vamos viendo Vamos a ver qué tal Pero bueno, vamos a poner ahí el caballero Vale A ver si conseguimos el golpe Pero vamos a ser gigante Deberíamos intentar no tirarlo Porque ya sabemos lo que va a pasar si tenemos el gigante Vamos a tener aquí Las hueltas, sobre todo las hueltas Quiero que haga ahí Básicamente por quitárselo donde, vale Y aquí lo que yo sería no tirarle Lo que viene siendo El gigante hasta que no desaparezca la torre, yo creo, ¿no? Pero bueno A ver, vamos viendo A ver que nos juega, juega Tiremos ahí las flechas, ¿vale? A ver Vale Vamos aquí el pescador ¿Vale? Para por lo menos utilizarlo Pero nada No tenemos ataque O sea, ahora mismo a ver cómo superamos Lo que viene siendo Esa torre infernal También nos ha venido un poco mal El haber tirado de primera Lo que viene siendo el... El gigante A ver Vamos a tener aquí Fenix Es que no tengo ataque O sea, es que... No se me ocurre cómo pudiéramos entrarle a la torre a atacar La verdad Así que... Vamos viendo Pero bueno Poco a poco Vamos a tener aquí la escolta Las flechas Aquí tenemos una taqueta Verá que no... No hay por dónde cogerlo Para que no vamos a engañar Bueno, el gigante desde atrás Tenemos aquí el caballero Y a ver Tenemos ahí lo que sería el Fenix Y a ver Bueno Principito Tenemos aquí El principito La falta del principito Y a ver ahí con el mago Es que el mago al final lo que hacemos es... O sea, con el gigante Al final lo que hacemos con el gigante Es amortizarle la torre inferna Que ya sabes que cuesta Lo que viene siendo 5 Y si se quita un gigante Pues cuesta 5 Es que no tengo ataque O sea, es que el problema Es que me faltaría algo de velocidad ¿Sabes? A ver a lo mejor tener el pegador Tener que tener unos rompemudos O sea, una cosa así O sea, al final es que la coltivo siempre Es que son mazos Que al final yo no me pondría O sea, al final son mazos Que tenemos que jodernos Tenemos que jugar con ellos Pero son mazos Que yo no jugaría con ellos Así que nada Como digo chicos Nos vemos la derrota Veremos, aquí depende De la suerte que tengamos Lo que hay que ir haciendo Es ir viendo los mazos Ir viendo como lo juega la gente Y ir aprendiendo ¿No? Poco a poco Venga, vamos a ver Que tal la siguiente A ver si se nos da mejor Que también hemos tenido mala suerte Ya sabes que no seré yo El que va con el onbait Y el que va con el gigante ¿No? Así que nada Pero bueno Aquí otra vez nuestro más gigante Vamos a ver Tiene mortero Que yo creo que la ha tirado muy pronto ¿No? O sea, tienes que tantear un poquito Para ver que llevo yo Y en base a lo que llevo yo Pues ir tirando las cosas ¿No? Pero vamos El mortero No sé Yo lo veo muy pronto Nos tenemos aquí Lo que sería la brujo nocturna Nos vamos a tener aquí Gole en lanzarroca ¿Vale? A ver Vamos a tener aquí El principito No 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 El mortero se queda por ahí dando por culo No me ha quitado el mortero Lo único que el mortero quiera son En parte el amortizado Pues no se ha dado ahí a la torre Pero bueno, vamos a tener aquí el gigante desde atrás Y vamos viendo A ver Bueno, a ver con cementerio Yo lo que voy a hacer aquí es Tirarme la bola de hielo Y eso ya nos hemos quitado bastante daño del cementerio Una tontería y ya está Bueno, casi bastante daño O sea, prácticamente me han quitado todo Pero bueno Vamos viendo Quedante por ahí Y nos vamos a tirar por aquí Lo que sería el agua de murciélago Pero por aquí Le huele el lanzador También con la brujo nocturna Y gigante por aquí Ya que podamos Le tenemos que cascar aquí Lo que sería el cementerio Vale, a ver cómo reacciona a él Sobre todo el que aguante todo el rato ataque ¿Sabes? Que no tenga ahí capacidad para Para devolverlo Los arcos por ahí Creo que el cementerio No lo tiramos ¿Sabes? Si no hace tanto daño No nos interesa A ver Compaterar O sea, al final El 5 del Isir Para hacer 100 de daño Pues hombre Como que no compensa ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ir al gigante Va a tener el principio Perderante Vale Nada La brujo nocturna Vamos a ir al ferro Vamos viendo A ver Hay que intentar Sobre todo Hacerle un ataque Sobre todo Al final Él también Lo que está teniendo El problema es Me tiene que estar Todo el rato Lo que sería Defendiendo Por lo tanto Si me defiende No ataca Y al final Eso por lo menos No viene bien Al final No tenemos El mejor ataque Del mundo Pero bueno Mi ataque Lo que provoca Es que él no ataque Voy a tener El principito Por detrás ¿Vale? Con el lanzarroca Si Vamos viendo A ver Se ha tirado ahí O sea 20 mil millones de cosas Vamos a tener aquí El gigante Y bueno Estamos aguantando ahí Bueno A ver si que nos va a venir Bastante contraataque Que también Hemos dejado ahí Un poco también Que avance Me tira ahí el veneno Que también hay que dejar Un poco de avance También para aprovechar Lo que sería ahí La torre Pero nada No va a conseguir Hacer daño Hemos jugado bien Sobre todo La clase ha sido Lo bien que nos hemos Defendido Ese primer cementerio Que al final Hemos tirado ahí Lo que sería La bola de hiela De hielo Y nada Otro día ahí A David 690 PR Un saludo para ti Y lo he dicho Chicos Conseguimos la victoria Desde luego Lo que sería Básicamente este meta Vamos a ver Este meta Este mazo No se ha ido mejor Porque también yo veo Que son mazos Que entiendo mejor También yo creo Que el otro Ha jugado bastante mal Se le ve que no De normal No sabe jugar Con lo que viene siendo Con el cementerio Pero bueno Vamos viendo Madre caballero Principito desde atrás Y nos vamos a tirar ahí Las holdas Que son varios Que son todo el rato Manzos del principito No sé muy bien por qué Pero Todo el rato Manzos del principito Y tengo justamente El manso Que tenía El anterior chaval Yo creo Porque tenemos mortero Con el principito Cementerio veneno O sea que tiene Toda la pinta Que tenemos El mazo Del anterior chaval Que nos hemos enfrentado Que también habrá que ir viendo Todos los mazos que hay ¿Sabes? Que ojito Pero bueno Tiramos ahí el feni Mantena por aquí El comallero Cementerio 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 Y el mortero Y el mortero Lo tiro de defensivo Pero va a tener Empezar a tirar A los defensivo Aquí es que estamos jugando De todas formas Los mazos de estructura Así que Ya lo digo Que lo que es mazo De todavía Vallesta Se me da bien Pero el mortero Bueno O sea Se me da bien O sea Dentro de lo que son Los mazos de estructura Que se me da muy mal ¿No? Pero bueno Va a tener aquí El genio de atrás No viene con el genio Eléctrico Que hay que esperar Montero golpea un poquito Y nos tenemos aquí El caballero Vamos a tener aquí El cementerio A ver Montero por ahí Que vaya el mortero Y que golpea la torre Y a ver si ya conseguimos Terminar de rematarla Por lo menos Que se quede ahí Lo que sería A veneno O algo así Vamos a tener El mortero Nada No viene a la torre Ni nada Vamos a ponerlo Por delante Mortero no se están sirviendo Por lo menos Para que el resto De cartas disparen ¿Sabes? Pero bueno Ahora aquí me tiran Los rayos Vamos a tener aquí El fénix Vamos a tener aquí Los esqueletos De uno Y se queda ahí Lo que sería La torre No me lo creo Que se queda 31 de vida No me lo puedo creer La suerte que ha tenido O sea No me lo puedo creer Pero bueno Lo he dicho Chicos Vamos viendo Compramos aquí Lo que sería El fragmento Ya sabéis que A ver Tenemos dos Hay que comprar El siguiente de 15.000 Que tenemos ahí Unos cuantos días Habrá que ir viendo Sobre todo este desafío Hay que hacerlo bien Y nada Y vamos a ir cambiando Titulito Que ahora no vamos a ir A jugar guerra de clanes Y luego nos vamos a ir A jugar lo de Lo de la nueva arena Como digo chicos Pero ya sabéis que hay que conseguir Monedas por todos los lados Y vamos viendo Así que Nos enviamos aquí el título Y ya sabéis que me lo tengo que cambiar Por YouTube Por Twitch Y por Kit Así que empezamos A ver Me lo cambio por Por YouTube Y me voy a poner por aquí Y jugamos a Eh Guerra De Eh Clanes Vale Jugamos a guerra de Clanes Vale Jugamos a guerra de Clanes Vale Y venga A ver Eh Nada Y aquí he cambiado Por lo que voy a enseñar Por YouTube Un segundillo Me lo voy a cambiar por Twitch Y me lo cambio por Kit Vale Cambio aquí lo que sería Por Eh Twitch Y dame un segundillo Me lo cambio por aquí Por Kit Bueno Aquí jugamos a Guerra de Clanes A ver Jugamos a Guerra De Clanes Vale Vale Bueno Por lo dicho Chicos Vamos a Vamos a ver Vamos a darle Y nada Como digo Chicos A ver que tal Se nos da Eso es que lo importante Intentar ganar las máximas posibles Porque todo esto Son más monedas Y más monedas Pues al final Son mejora de cartas Pues al final Compracardas en la tienda En definitiva Seguir avanzando En el En el juego ¿No? Que al final Es lo importante Así que nada Vamos viendo A ver si me meten ahí a jugar Sabes que también Un poco hay Como no me busca Esto también Como siempre lo digo Bueno Pasa esto Es Te va a buscar Contra alguien Que va a tener Conte Casualmente Tu baraja Porque tarda como mujer De decir Venga Este tío Taer Pues Sabes Tiene estas cuatro barajas Pues normalmente Contra alguien Que juegue de tal manera Que O que tenga unas cartas Que se vaya a cagar Sabes Pero bueno Vamos a tener aquí Lo borro de elite Y vamos a tener aquí El baby dragon Tenemos aquí El medacaballero Y nada Y el medacaballero Pues no lo conseguimos quitar De enmedia De color borro de elite Nos tenemos aquí El ejército de esqueletillos Y nada A ver Nos hemos quedado en base De quitarnos ahí El montado puerco Vale Y vale Tiene zap Que ya sabéis Que va a ser un problema Porque al final Si yo tiro el ejército de esqueletillos Con el zap Pues ya sabéis que llegará Pum Te lo tira Y te lia Y una Bueno Se que hará Los esqueletillos Gana uno de licir Y provoca Que al montado puerco Golpes Pero bueno Vamos viendo Vamos a tener aquí La lápida A ver Estamos ahí El mago Vamos a tener ahí El bebé dragón Vamos a tener aquí Y con las flechas Con bastita lo habrá conseguido Vamos a tener aquí Vamos a tener aquí Los normales Me tiran Me da caballo Lo más normal Por ahí Por ese lado Y no tiene Bola de fuego Pero claro Me lo tira No Me lo tira Enfocado ahí A la mosquetera Que la mosquetera Es la que va a rematar Ahí a los musélagos Pero vamos Que me ha puesto ahí Fino También tiene dos evoluciones Que yo No tengo dos evoluciones Pero vamos Que ya lo sabía yo Que íbamos a pillar Porque cuando te traen Buscar dando una partida Te tasan ahí La trampa Y este tío Es un tío millonetti De los que ha pagado Por el pase de batalla Que tiene el mago Que lo tiene comprado Me viene con musélagos O evolucionados Me viene ahí Como a hacer mesconcillas Y bueno Sobre todo así es muy clave El zap Hasta casualmente Tiene el zap También Se me viene a atacar Ahí con el montado burgo Pero sabéis ¿No? Así que nada Una partida Que la que os digo No hemos podido hacer nada Pero Pero sin lugar a dudas Y nada Cogemos ahí Lo que sería La siguiente baraja La del gigante Que ya sabéis Que es la que os digo O sea No ha mostrado Que tuviera torre infernal No ha mostrado Que tuviera mini peca Todavía tiene margen A tener un montonazo De counter Así que A ver Bueno Tiene gigante O sea Un gigante Contra un gigante No está mal Habrá que ver Puede ser que tenga Detrás de gigante Un chispita Y nos complique la vida O que no Vale Vamos a tener aquí El mini peca Me explico el fuego Por ahí Vale Tendrá aquí el veneno Vale Tendrá aquí el veneno Vale Tendrá aquí el veneno Tendrá aquí el gigante Y con el gigante Vamos viendo Si no lo rompemos Que lo rompemos No tenemos nada Para defendernos O sea Que nos vamos a combinar De la torre Vale Tendrá aquí la valkira La valkira Es muy importante Que nos quitemos Ahí Lo que viene siendo La bruja del medio Vale Bien Mini peca El mini peca La valkira Y todo esto Le ponemos Una torre Vamos a poner Un fruto jugo Ahí para rotar Rápido Y la torre Nada Le golpeamos Nada Ahí sobre todo Le hemos ido muy bien Ahí al contraataque Nada Facilito No me ha dado Muchos problemas Vale Me da caballero Por ahí Como me da caballero Mejor dicho Barja me da caballero Y a ver Vamos a poner Todo lo que voy a empezar yo Estamos con los panes De donde Lo malo de saber Que es de esta baraja Es que no tengo flecha No tengo nada De ese estilo Y el me viene Lo primero de todo Como una lanzafuego ¿No? O sea que Lo conudo Vamos aquí El príncipe oscuro A ver El problema Es que él tiene el P.E.K.K.A Lo que hay que hacer Es cuando yo El ataque con el Con el me da caballero Que él no tenga el P.E.K.K.A Por lo tanto Hay que forzar A que él me tire el P.E.K.A Y vamos viendo La princesita Puedo hacer daño Me va a golpear ahí Lo que sería la torre Vale Con el leñador Le quitamos ahí Lo que sería Al leñador Nos quitamos Al leñador De en medio Pero ya sabemos Que nos deja ahí Lo que sería la furia Y ya sabemos El problema de la furia Ahora hay el espíritu de fuego O sea que no me quitará Ya al príncipe oscuro Que al final El príncipe oscuro Se la ha quitado Los dones con lanza Y con el espíritu de fuego Se han gastado 3 En defendiéndose 4 Que no sé hasta qué punto Es interesante Pero bueno Aquí sobre todo Lo importante Que avance la lanzafuego Que no me vuelva a pillar Tirando El me da caballero Y le salga gratis El pega A ver Princesita Por aquí Por el lado de la derecha Y a ver Vale Hay que aguantar ahí El ataque del club Que no me queda otra Lo más seguro Es que no vamos a la torre O sea Es que no hay No hay más No hay más Bueno ahí Si consigo me golpear La torre Nada Nada Tira que barrerle don De enfermedad en mí Que no gana A ver si consigo me golpear Con algo Pero nada Nada Nos hemos quedado De la puerta De tal forma De la torre La tenía muy tocada O sea Al final No se hubiera ganado No hay No hay más Pero bueno Como digo chicos Es lo que hay No me gana en el goliceo Sobre todo Hemos penalizado mucho En perder la primera Luego me gana Con la de esquivante Que normalmente Es la que solemos perder O sea La vamos a estar al revés Normalmente solo me gana Con la tercera baraja En este caso Es que jugamos Y con la de esquivante Perdemos Y en este caso Es que al revés Vamos viendo A ver con esta baraja Ya sabéis La del P.E.K.K.A Que esta ya sabéis Que bueno Que la tengo bastante asco No os he engañado Porque no No solemos ganar Así que hoy Que guerra de clanes Veremos A lo mejor puede ser Que ganemos La del P.E.K.K.A Y al final Ganemos de 4 Ganemos 2 Pero bueno Ya sabéis que Al final Al final me gustaría Marcarme en pleno de victoria Pero es que no es tan fácil Pero bueno Vamos viendo Tiene ahí el espíritu de hielo Desde atrás Vale La gigante noble oscura Vale Tiene ahí el pecado No sé La lanza a fuego O sea Juga juga afuera O sea No ha conseguido tocar ahí La torre Y me ha hecho Bastante daño Tiene aquí el caballero Y el puro de hielo Vale Y ahora hay que tirarse ahí el pecado Para que no viene uno de gente noble Lo malo de lanza a fuego Me ha costado 4 Pero bueno No me quieren agregar ahí Que es un murcielago Me hicieran más daño Del necesario A ver Sobre todo Intentar Con este ataque Reventar la torre De De lo que viene siendo De De la derecha Si lo conseguimos Le puedo hacer ahí el lío Tirándome ahí Golender y Cira A topeo Pero de otro lado Si no hay que ver Al final Nos quitamos ahí Lo que sería la torre ¿No? Así que Nada Lo dicho chicos Conseguimos ahí ganar Que al final Pues ha sido al revés De lo normal Normalmente se nos gana Con la primera Y con la tercera baraja Y perder con la segunda Y con la cuarta Básicamente O sea Nuevamente con esta ganamos Con la Con esta ganamos Con esta perdemos Con esta perdemos Y con esta ganamos O sea la primera y la cuarta ¿No? Concretamente Pero bueno Como digo chicos Conseguimos ahí lo que sería Ganar Y lo dicho Ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a cambiar el título Vamos a poner aquí Viaje de la reina duenda Duenda A duende Básicamente Pero bueno Nos cambiamos aquí Titulito Ya sabéis Por youtube Por twitch Y vamos a darle Que hoy va a ser un día O esperamos que sea un día De subir copita Y venemos Pero bueno A ver Nos ponemos por aquí Jugamos al Viaje De la Reina Duende Vale Vamos al viaje De la reina duende Vale Pues cambiar lo que sería El título por youtube Damos un segundillo Que lo voy a cambiar por twitch Y luego después de twitch Y luego después de twitch Se conocen a kit Vale Y lo he dicho chicos A ver Vamos un segundo Y esta cambiada por twitch Lo cambio por kit Y le damos Que hay que ir viendo cosillas Pero bueno Vamos a ponerlo por aquí Jugamos A ver Al Viaje De La Reina Duende Duende Se me ha olvidado la N Vale Duende Vale Jugamos al viaje De la reina Duende Vale Pues vamos a darle Como digo chicos A ver Hay que intentar Como digo Ir subiendo copas Y cosillas A ver Hay que ir Aprender a jugar Como digo Yo se jugar ladder Se jugar liga Tal Esto es Otro mundo aparte Osea estamos hablando De que no tenemos La torre del rey Estamos hablando De que tenemos ahí Lo que sería Otra torre Completamente distinta Osea esto cambia mucho Osea que yo sepa jugar ladder No significa que sepa jugar esto Osea esto al final Pues me voy a adaptar mejor Que otras personas Pero ahora os digo Estamos aquí en arenas bajas Objetivo del día de hoy A ver si nos podemos meter En lo que sería En fuso fango Yo creo Osea hoy Ir estableciendo récords Pero vamos Sobre todo viciar Conseguir todo lo que nos dan Pro victoria En el día de hoy Que por cada victoria Lo tengo por aquí Básicamente lo que nos dan Que por cada victoria Son 60 monedas de euro pagadas Y son 20 victorias Para salir Así que vamos a darle Como digo chicos Y vamos viendo Tenemos aquí esto Que no se si nos dan recompensas Nos quedamos un poquito Para el comodín de héroe Pero lo que si Que nos han dado Son comodines de elite Que lo que vamos a hacer Gastarlos como tal En lo que vienen siendo El El barril de donde Y nada Y vamos a darle Como digo chicos Si tenemos por aquí Ofertita de no se que Esto que es Ah vale Se vuelve al nivel 14 30 pavos Lo típico Pero bueno Vamos viendo A ver Vamos a jugar con esta baraja Que estamos abiertos A modificaciones Vamos a ir modificando No se que en el día de hoy Bastante cosillas Porque ya digo que esta No hay ni mucho menos La baraja Como prenderé Definitiva Sobre todo quiero ir viendo Un poco a ver Que va jugando la gente Y en base a lo que va jugando A la gente Ir viendo a ver Que lo que me viene bien Y bueno En definitiva Pues ir desarrollando la baraja Así que vamos viendo Este viene con Con la jaula del duende Este viene con el duende gigante Que el duende gigante Yo creo que no Que va a pillar Nos tenemos aquí la flecha Vamos viendo A ver Vamos a salir de aquí Me da caballero Vale A ver Vale Aquí tronquito Nos queda mucho más relevo Vale Vale Muy bien Vamos a tener aquí La jaula del furcido Ojito Que no viene el corriendo Con lo que sería Con la habilidad esta De De lo de la torre Nos ha pillado La verdad que bastante mal Mucho Mucho daño A lo mejor Me da caballero Me tengo que plantear A lo mejor El hecho de De meterme un mini peca A lo mejor Una cosa de ese estilo Pero bueno Lo más normal Que es que pillemos Yo creo que yo no tengo De momento ni idea De jugar lo que sería O sea Ni idea no Pero No tengo De momento No voy tan sobrado Digamos Como el ladder De De rodar la baraja De saber un poco el meta Tengo que pillar O sea Al final es que la única manera De ir pillando Ir viendo lo que lleva la gente Y en definitiva Pues ir aprendiendo Pero bueno Pero bueno Por ejemplo Son cosas que he estado pensando Por ejemplo En la bola de fuego Si os dais cuenta No me interesa Esta vez el mundo Llevar por ejemplo En la bola de fuego Por ejemplo Esta vez es un cambio Que con respecto al ladder Por ejemplo Es un cambio Que tengo claro Que va a ser así A ver No tenemos que ir a caballero Vale Conseguimos ahí la de O sea No tenemos que ir a la bruja Bueno caballero Nos tomamos por aquí Lo que sería La panera de duende Si vamos viendo Pero nada No se ha conseguido ganar Nada vamos viendo Jugamos un par de partidas Y si veo que tengo que modificar algo Porque no avanzamos O lo que sea Vamos viendo O sea Esta vez nos han ganado O sea Al final este tío Venía como una baraja de duende Que bueno Ya os digo Ahora si vamos con Más de mérito mío Que mérito suyo Habrá que ir viendo Pero bueno Poco a poco A ver que tal La siguiente Tira la nada Ya sabéis que como siempre Pues tenemos que empezar nosotros Porque ya sabéis Que si no empiezo yo El tío no va a empezar Desde luego Mira aquí me da Caballero Tiene que lanzar jugos Por ejemplo Juga 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 Por si no tengo una flecha Solo para una cosa Un mea gigante lo pierde A ver un mea caballero Vamos a defender Desde que mea caballero Me puedo plantear A lo mejor el hecho De ponerme un peca Sabéis también Que yo hago un mea caballero Para aquellos de que tiene tal Yo no es gigante Saca del meca No es una cosa descartable Ya os digo chicos Hemos estado probando Ya os digo que hay que probar cosas Yo de momento Quiero irme a caballero También por aquello De defenderme Porque al final Es que no me gusta La baraja en plan gigante O sea me gusta La baraja de tanque En plan peca Me da caballero O sea no me gusta Eso Pero bueno No iremos viendo Yo digo que Hay que ir tanteando Hay que ir viendo Sobre todo Quiero ir viendo Pues al final Que juega la gente Que juego yo Que sabes O sea ir viendo El lunes gigante lo tenemos Porque te lo dan En la baraja tal Pero bueno En la baraja del principio Vamos viendo Puede ser que lo quitemos O sea ayer por ejemplo Ganamos varias Con el mea caballero Y hay que ir viendo O sea ahí Yo digo que hay que hacer Modificaciones Que vemos un par de partidas Que vemos que no va bien Pues seguimos con ella Que vemos que no Pues cambiamos Sabes Pero bueno Con el mea caballero también Al final es que cuesta 7 Sabes O sea es que Lo que veo que Va a ir bien Son barajas Básicamente que Que salgan rápidas Yo creo Pero bueno La barquera también Por ejemplo ayer La ha jugado un montón A esa gente No la están jugando Y yo digo que al final Es que hay que Hay que ir haciendo cosas Pero bueno A ver Vamos aquí En jugo a jugo No, no, no Bueno Esta creo que hay que Modificar cosas Hemos peleado Dos partidas Hay que modificar cosas Vamos a ir en las fiestas Pero bueno A la caballero No estamos dejando Mucha productividad Y habrá que ver Si se lo quitamos Me pongo el duende gigante O a lo mejor La bruja Habrá que ver Si hay que quitarse La también Creo que no me convence mucho También a la joven de esforzudo Porque tampoco Que nos dé demasiado Sabes Pero bueno A ver Vamos viendo Voy a intentar Me va a quitar La joven de esforzudo Porque al final No me vale para demasiado Básicamente Y nos lo vamos a quitar Y me va a poner por ahí Lo que sería un espíritu de hielo Una cosa de estas Para un espíritu de juego Para rotar más rápido Y a ver que tal Con esto Pues un poco Lo que estamos fallando Realmente es por tema de rotación Hay rotado más rápido Y sobre todo No nos defendemos bien Pero bueno Vamos viendo A ver que tal se nota Sin ir con edificio Que es el problema Que normalmente Ya sabemos que Juego mejor la lápida Pero al tener El duende demoledor este Bueno me va a darme La lápida No es descartable En vez de a lo mejor Por ejemplo Edificio Pero en vez de un duende Ir con la torre bombardera Por ejemplo Sería una buena posibilidad También Que sea bastante Contra ya los duendes Pero bueno Por ejemplo A la bruja Se le escapa Tampoco quiero llevar Mucho de fondo Porque al final Es muy O sea Primero Sabes Lo lleva mucho Todo el mundo Y al final Es que no se va a ir Haciendo counter ¿Sabes? Pero bueno No sé cómo golpear Bueno Ahí la bruja Me la ha tirado mal Porque no me la ha tirado Enzima de la valquiria Por ejemplo La valquiria Ayer se puso Bastante de moda Y bueno Tampoco estoy viendo Una winner Como tal Típica O algo O sea Tal vez no se ve Estructura Una estructura De baraja Sin condiciones Tengo que irme a caballero Lo importante Tirarme a caballero Y quitarme La bruja De en medio Vale Lo malo es Como empezamos Nosotros A atacar A la torre del rey Sabes No me ha venido Por el lado De la izquierda Pero lo malo Es que luego No se haga el cambio Y todo lo que Vamos a lanzar A la torre del rey No me valga Para nada Es una imposibilidad Aquí me está metiendo A la torre de la derecha Vale Aquí Ojito Yo creo que Lo del mea caballero Hay que ir viendo Pero el combo Desde luego Brujo Alquiria Aquí no Alquiria Ahí Donde Naza Tal vez Vale Este es el juego Y es como que ¿Sabes? Como que Supone que me va a destruir La torre ligera Y al final nada ¿No? Que de cara Era una prórroga Lo hubiéramos flipado Bueno Esta es mogano Vamos viendo Yo sobre todo Ya veo que Lo que Creo que pegamos Es que la baraja Pasó de lenta ¿Sabes? O sea Hay que ir viendo Pero bueno Y sobre todo Por eso Quitarnos el este Aquí Como el sitio ¿No? De estos De duendes Vale No me ha dado un coche De estos Que esto Me imagino Que solo nos toca Duendes ¿No? Sea de la que no sea Que sea Pero solo te toca Duendes Vale Que no viene bien Porque quitando el duende Este Del demoledor Todo lo demás Básicamente Los tenemos ya A nivel máximo Así que Se traducen A como tienes de elite Conseguimos la victoria Las siguientes recompensas Pues nos dan aquí El emoticón Y demás Pero vamos El objetivo Sobre todo Esta cosita de aquí Y sobre todo Subir ahí Lo que sería Fosofangoso Pero bueno Vamos a ver Que tal la siguiente De momento no nos ha ido mal Pero como digo Porque hemos aumentado bastante La velocidad de rotación Como hemos pasado De tener la jaula de forza Que cuesta 4 A tener un espíritu de fuego Que cuesta 1 ¿No? O sea Si no es una velocidad Bastante grande Vale Ponía unos por aquí A ver Vale Bruja Es que la que os digo Es que el duende gigante Es muy obvio ¿Sabes? También de winner Y lo va a llevar todo el mundo Y tampoco es plan De llevar lo que lleve todo el mundo Porque entonces no Hay que diferenciarse un poco Es que no es Tiene aquí el espíritu de fuego Hay que pillar Una cosa que nos falta es Hay que pillar y como defendernos De la habilidad De la rena de donde Aquí es que me ha venido con todo Me ha hecho un ataque y me ha reventado la torre Bueno, nos ponemos ahí la bruja Vamos a tener aquí Mediacaballero Ponemos ahí la flecha Ya ve ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que probar Que no sé si probar A ver si Con la bola de fuego me pudiera quitar El 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 duende este nuevo Es una cosa que no hemos probado Pero estaría bien comprobarlo Quitarme el tronco Y ponerme La bola de fuego y a ver si con la bola de fuego Me puedo quitar al nuevo duende Demoledor Que sería una buena prueba que no hemos hecho O sea que es una cosa que Vamos a ver si se puede Y si no se puede pues habrá que ver Pero el duende demoledor hay que intentar Reventarlo Y no dejarle en plan Que meta tanto disparo Así que hay que ir viendo A ver la modificación Así que es lo que os digo Vamos a quitar ahí el tronco Y nos vamos a poner la bola de fuego En fin con la bola de fuego Segundo me venga el duende demoledor Le podemos meter un bolazo Y nos lo quitamos de en medio Porque eso al final Es lo que nos está Notando también más unos problemas Así que a ver Me acabo de ir desde atrás Y aquí pospando el duende No podemos tener el espíritu de fuego Mimimamente No hay brujo por ahí A ver Tiene mini pega Que diréis ¿Por qué tiene mini pega? Porque mucha gente viene con el duende gigante Por lo tanto Es lo normal Que mucha gente venga con el Con el mini pega Y aquí lo que os digo Con la bola de fuego Nos quitamos ahí Este no Vale Si me lo dejamos encabronado Vale Pena comprobarse Que tenemos que hacer Porque hay que Ir probando cosas Y ir viendo Así que no nos lo quitamos Así que Nos volvemos a poner el tronco Este tiene una baraja Que es bastante mala O sea Nos vamos a engañar Y que te venga con un principito Con un príncipe Con todas las cartas multitropas Que se supone que va a haber Este tío desde luego Muy inteligente No es O sea que al final La baraja tampoco Va a ser más de mérito suyo Que mérito mío Vamos a tener aquí la flecha Vale Desde luego la bola de fuego Eso me vale Para el Esto es lo que hay que ver De que manera Podemos defendernos De esta habilidad O que tenemos Para si Por si acaso Me tira esta habilidad Que es lo que Sabes que es lo que va a haber Creo que nos falta No se nos interesa Vamos a atacar A la torre del rey Pero bueno Tenemos que ver Que tenemos Que tenemos un Wondes Vale Tenemos ahí la habilidad Que mi habilidad Pues tarda la verdad Que pasa donde más Ya está A ver Pusemos a ganar Aquí diré Bueno que bien ha jugado Hasta que le ha ganado Nada No hemos jugado bien chicos Porque al final A ver Hemos jugado bien Pero al final Es más de mérito Sí ¿Cómo vienes con el príncipe? ¿Sabes? Pero bueno A ver Aquí este Le invitamos Si tiene 5.000 copas Pero bueno Y este vamos a ver Cuántas copas tiene aquí La Mónica Y 2.000 ¿No? 2.000 Vemos aquí O sea También me salen las copas Que tiene lo otro ¿No? Vale Juntos nos estamos Encontrando con gente fácil No digo O sea Yo estoy viendo Que sobre todo Los que se ven Que no tienen clan Son gente fácil Pero bueno Hay que avisar O sea A ver Yo otra cosa No puedo hacer No me van a regalar Por mi cara bonita El estar en En arena 40.000 millones Aquí en esto ¿No? Pero bueno También el bundle Ve la malquita No nos va a traer La bruja Vale Y aquí otra vez No me ven con los espirrillos Que también La verdad Que pasa Una de gente La que veo Que van con los espirrillos A ver Imagina El bundle demoledor Este tampoco Me ha hecho nada Aquí tenemos Nos vamos a ir El rompemuros A ver A ver Me da el caballero Por ahí Metido fuego Y pan de Se presiona En la torre del rey Y me tiramos De a poco ¿No? Como en plan ¿Sabes? Venga O sea Yo te voy a ir a la torre Y no va el ataque Conmigo a la torre del rey Bueno Vamos Espera la partida O sea No entiendo ahí ¿Sabes? Lo que Lo que ha querido hacer O sea Este se ve Que otro De los que no tienen clan De los que tienen que tener ahí Copas muy bajitas Esto al final O sea Esta gente De copas bajas O sea Al final es O sea Dos dedos de frente Es como en plan Chicos Si te están atacando Y te dan la torre Super crítica No sé O sea En serio Tiras a un montón de aborcos Y piensas que va a llegar O sea Al final esto es Llega Vale Si te quitas en la torre Pero la partida Yo no entiendo O sea Al final Esta vez En que cabe Se acabe Que hagan lo que Lo que hacen ¿No? Pero bueno Vamos viendo La tontería Me estoy haciendo La mitad de la arena Vamos con 312 pico Ya sabes que Se sube de arena A las 500 copas Así que Ojito Vale Brujo por aquí Tengo que tirar La bola de fuego También Sabes que Llego aquí Varias partidas Con la bola de fuego Y no hay que jugar Con la bola de fuego A ver La clave de la mierda La señora del duende El duende este De las cojones Creo que es Duende detonador O es que no me acuerdo El duende De moledor Quiero ver ¿No? Este no viene con el Gol de lanzar Vamos viendo Pero es que eso es lo que Hay que averiguar A ver como cojones Me lo puedo quitar Pero estoy viendo Que no hay O sea Y no se me ocurre Realmente Porque una bola de fuego No me lo quito Pero con un veneno Tampoco Aquí con el ataque Me va a poner Pero finísimo De entrada No vamos a ganar Eso está claro Pero bueno Desde luego está clara La línea de las ascendentes Estamos ganando más De las que perdemos Estamos subiendo Pero bueno Se ha pillado fatal Sobre todo con el gol De lanzar rotas O sea es que Nos ha pillado Que mal Me termina de reventar La torre Pues no la iba a reventar Igual O sea que Aquí es como Venga Termina de reventar Ganamos tres copas Que siempre por participar Nos dan ahí Lo que sería Tres copas Y este No es mil copas Este lo vamos a invitar Ahí al clan No podemos Tiene lleno el gusón Pero bueno Vamos viendo Entonces sí que se le ha notado Que juega mejor Pero bueno Esto al final Es viciar Pero bueno Escribo de fuego A ver No sé Donde estoy Me maten aquí La bruja Y nada Si me quieres hacer Daño la torre O me daño la torre Vamos a ir A los pupas Y ahí Ya se come la marquina Y la bruja Yo el duen De demoledores Pues no tenemos ahí Una defensa buena Pues ya estamos pasando ¿Sabes? Ahí lo voy a conocer De otro lado Y que hacer Un ataque con El mediacaballero Y todo el rollo No hay ni ahí Con el jugo a jugo Vale Me ha cambiado Salta Vamos a hacer Bastante daño A la torre Vale Nada Pues la que os digo Ha hecho ahí El ataque Con el duende Demoledor Que lo ha utilizado También de manera Muy ofensiva Para la gente Se cree Básicamente Que es como Se fueran los rompemuros Pero yo considero Que gusta La verdad Que bastante Con Baudil Es algo como Se fueran los rompemuros Saludio ahí A PuffFF Y me ponemos por aquí ¿Qué opinas del nuevo camino? Pues la verdad Que está bastante guay O sea Es una manera Dicita de jugar La verdad Y yo opino Que bueno O sea No nos podemos quejar Nueva carta Nueva torre O sea Al final Es una manera De mantener Vivo al juego Y la verdad Que al final Es como Otro juego Aparte Entonces Es un poco como Yo que sé Como los que hayáis jugado A los Pokémon Pues de repente Yo que sé Saca en Canto Yoto O sea Es un poco Se van a enfocar así El rollo Clash Royale Está bien Porque al final Es como Jugar al Clash Royale La decencia del Clash Royale Pero sin perder Lo que es el Clash Royale ¿No? Así que Dentro que cabe Está bien Básicamente O sea Yo por lo menos Estoy picado Y ya veo que Para echarle bastante tiempo O sea Al final Es una manera Completamente distinta De jugar Y yo veo que al final A cambiarte la torre del rey Te cambia mucho el rollo Pensar que aquí no hay evoluciones Que es una cosa que por ejemplo No se nos acostumbra Que haya llevado mucho tiempo Ya O sea Aunque Fuera por ejemplo Yo que sé Clash Royale normal De repente le quitas las evoluciones Es otro juego aparte Pero tú imagínate Quitas las evoluciones Quitas de la torre del rey Mete nuevas cartas O sea Al final Como Un juego aparte No lo digas Así que Yo creo que está bastante guay Y encima es gratis Por lo tanto Al final es como ¿Sabes? O sea Con lo que son los En Clash Royale Que son unos peceteros O sea Que metan algo gratis Y que sea tan extenso No suele ser lo normal Así que Yo desde luego Me parece Una idea bastante guay Ya os digo Y bueno Y la verdad que Yo estoy bastante picado Ya os digo Pues es como aprender A jugar de nuevo La gente juega Barajas completamente distintas Y no sé O sea Es otro rollo Completamente distinto Y la verdad que mola Ya os digo chicos Por lo menos es para picarse Yo creo que Es como aprender A jugar de nuevo ¿Sabes? Estamos viendo Aquí este viene Con el gol de lanzarrocas Que el gol de lanzarrocas El problema que tenemos Es que hacer counter De la bruja Pues no la puede liar ¿Sabes? 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 No me ven a ir con el deduco Por el otro no Miren si esta maraja Ya son varias veces Que nos hemos encontrado Contra la gente Que lleva lo mismo Y esta maraja De huele de lanzarrocas Es counter De la mía Porque básicamente Consigue hacer como Un super ataque En una de las rotaciones Que me pilla Completamente mal Y me reviento una torre Y luego no soy capaz De darle la vuelta Y eso son varias partidas En las que básicamente Me pasa esto Pero esto más bien Al final huele de lanzarrocas Es counter de la bruja ¿Sabes? O sea Es básicamente Por lo que me gana Si me consiguen O tienen una buena rotación De primera O me consiguen ir Al contraataque Que me meten paliza O sea Al final Esta es como Bueno termine con Un love bait En la de normal Y voy yo con Con la baraja Pues es Simplemente Counter Hay que ir viendo Ya os digo También Decimo Vale Esta baraja es counter Para ver que hay que hacer Para Complicarle la vida Y que no me ganen Tan fácil ¿Sabes? Pero bueno Me veo que hay que Echarle horas Es que sabe A ver A ver Vamos viendo Se está poniendo de moda Esta baraja Y lo malo es que La coteo Que a mi He puteado bastante Bueno Tiene aquí el escritofuego Ahora hay Juga Juga Que bueno Raja algo de daño Que Juga Juga Al final Yo creo que también Se juega bastante Por el tema De que al final Como no evolucione La lanzafoss No está No No ha tenido la gente Evolucionada El mago no está evolucionado Entonces mucha gente Ha optado por el Por el Juga Juga Al final Compensa un poquito más Que la lanzafoss Sobre todo Porque carga la habilidad De la torre Aquí la bruja Bueno Sobre todo Lo que ha optado También la gente Es quitarse el caballero normal Que también otra cosa Igual No está evolucionado Por lo tanto El caballero normal Pierde bastante Y han optado Por ponernos en la pandilla De donde Que al final Carga un poquito Mala habilidad Me tiran el tronco Que por cierto Yo también O sea Llevo ya 20.000 millones de partidas Diciendo que La bola de fuego No me sirve para nada Y voy ya 80.000 millones de partidas Literalmente Jugando con una carta de menos Y llevo la bola de fuego Que es como No sé Ahí la tengo Que no me vale para nada ¿Sabes? Y nada Pero bueno Eso es lo que hay que cambiar Por lo menos Yo lo digo O sea Que vamos viendo La caballero Aquí a lo mejor En vez de la bola de fuego Ya estamos jugando Sin ella Podríamos ponernos A lo mejor El duende demoledor Este a lo mejor Podríamos probar eso A ver que tal Ir solo con un hechizo Que bueno No me temen De convencer mucho Pero oye No está mal Me da cuenta Que estamos jugando Sin el Sin Sin bola de fuego O sea Realmente Tenemos un par de partidas Jugando con 7 cartas O sea Pero bueno Juego con los espíritus Que sería otra posibilidad También más rota Todavía más rápido La baraja O llevar un marredón De eso A lo mejor Ahí Ahora que a ver Desde luego Una bola de fuego Me la voy a quitar Porque no me vale para A ver Voy a poner un mini pega También es una posibilidad Yo creo que lo que nos queda De reajustar Que va a ser la clave Es eso O sea Esa Esa cartita Tenemos que meter Una carta Que cueste 4 No me gustaría Que fuera de edificios O sea No se que jugábamos Con la torre bombardera Que vi un tío Que jugó con la torre bombardera La verdad Me gustó mucho Como definir La rena de donde Me gustó mucho Y sep 112 es como plan A ver, un saludo para ti lo primero de todo Y es como, bueno, gracias por el spam Nadie te ha preguntado, ¿no? O sea, no sé Pero bueno, vamos viendo A ver, esta que la bola de fuego fuera De la baraja Vamos viendo Y me va a poner, pues ya os digo Yo creo que a lo mejor el duende demoledor ¿No? A ver qué tal Demoledor, duende Duende, demoledor, demoledor, duende Llámalo aquí y llámalo ahí Vamos a ver Custa 4 No quiero subir el coste de la baraja, ¿sabes? Aquí de pronto Que cueste Que cueste 4 Pero bueno Si no, a lo mejor un mini pega Porque depende de mucha gente con el NG Antes es una imposibilidad Pero bueno Otra que me ha acabado por delante De la brujo Eso espero Y nada, ¿no? La bruja tiene que pasar por delante ¿No? La verdad es que no estamos viendo globos, no estamos viendo mundaportos, no estamos viendo cosas de ese estilo Nos han echado el globito como siempre, el globito para delante, que eso cualquiera se defiende de ello Lo ocupa, aunque no lo creáis, estáis detrás La torre ya está más muerta Creo que con el duende demoledor no ha estado mal, yo creo que no nos ha ido mal Así que vamos viendo Yo desde luego hace una parte que la he visto 3-0, o sea que ni tan mal La verdad, pero bueno Bueno, 3-1, pues no se han reventado nada a la torre con el globo Pero bueno, vamos viendo a ver este tío que copas tiene, que no tiene bien de tener muchas, no 3.400, que lago, digo, a ver, toda esta gente pensar que, a ver, partimos todo de arena 1 Pues al final hasta no subamos más arena Pues al final vamos a estar convirtiéndonos contra la gente al final De copas bajas, que tampoco no van a exigir tanto, ¿no? O sea que es una final, si tú quieres aprender, tienes que competir contra los mejores Siempre lo que quieras Y pillar, sufrir y cabrearte y mejorar, o sea, es que es la única manera A ver Aquí no por ahí Ahora que hayan las dos torres Este por ejemplo viene con la bola de fuego, que es fatal Este me va a tener una bola de fuego con la juca juca Por lo tanto este, la que os digo, es mérito mío o de mérito suyo De mérito suyo, o sea, al final tiene un hechizo que no es el que tienes que tener Básicamente O sea, es que la bola de fuego es que no te lo vale para nada Si pusieran que por lo menos al duende demoledor, al final como cuesta 4 Te lo pudieras quitar con la bola de fuego Pues podría tener utilidad, pero al final Sabes, hay que llevar las flechas, porque está claro que te viene la gente Bueno, jugajuga, la panilla de duendes Hay algunos que te vienen incluso con la lanza de fuego O sea, las flechas es importantísimo Y llevar lo que sería el tronco con tantos dunes que te vienen Pues la verdad que es muy importante Sobre todo al final te vienen mucho barris de duendes Te vienen también al final Con la panilla de duendes que te la tiran junta Y puedes tirar el tronco, o sea, al final te vienen con muchas cosillas Y vale, me da caballero por ahí Barris y bandilla de duendes por ahí detrás Vale Y la habilidad, nada El duendes por ahí, ya está Y 3-0 Nada, victoria Estamos jugando bien, yo creo Sabes, toquemos madera Pero vamos, de momento Desde que hemos hecho la modificación de esa última carta Ganando, ganando, ganando Sabes, vamos en rachita Ya os digo que hemos perdido aquí A ver, hemos perdido unas cuantas Pero ahora ya vamos a ver lo que sería las dos ganadas Y la verdad que de momento jugando bien Otro con 3 mil y pico Es la que os digo, a ver si vamos a subirnos Sobre todo yo creo que nos enfrentaremos con la gente Más de 8 allá en la siguiente arena O sea, pero es que a ver No nos regalan llegar a la siguiente arena O sea, que ir poco a poco avanzando Y a ver si conseguimos llegar a la siguiente arena André de duendes, lo menos con la excavadora Que va a haber razón de gente que opte por la excavadora Y dice, ¿por qué? Porque como hay tanta gente con el tronco Pues al final te tienes que poner la excavadora Para que no sea tan fácil para la gente defenderse ¿No? Me imagino Digo, no me da caballero Vale Digo, no me da caballero Igual le lanzar rocas Por lo tanto no trae la baraja con terrestre Aquí está de un pochones ¿No? Va a tener la baraja con el ande Y aquí el guay de lanzar rocas Habrá que ver Bueno, esta baraja hay que asumir La baraja esta de los cojones Del bol de lanzar rocas Hay que asumir que cuando nos tomemos con ella Vamos a perder Hay que ver Que es lo que tiene para detectarla O lo que sea, pero ya nos ha pasado O sea, estamos perdiendo con la gente que nos estamos tomando O sea, todas las últimas derrotas Han sido contra la gente que llevaba esto Por lo tanto hay que ver Cómo la hacemos para ganarla Porque, ¿sabes? No podemos asumir siempre que nos tomamos contra Contra ella, perder, ¿no? Yo creo que no es el rollo Pero bueno Vamos a ir a la bruja Vamos a jugar desde Me la trajo aquí, vale Bueno, para que me haga caballero, ¿vale? Y brujo para aquí Vamos a jugar con él Vamos a jugar con él Vamos a jugar con él Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los bundes Vamos a ver el Bunde demoledor este Que nada, ¿no? Una bruja Y vamos vendo Pero no es esto lo que os digo Nos ponen aquí los gestos de llorar Al final el tema es Nos consiguen reventar lo que sería la primera La primera torre Y luego ya a partir de ahí No somos capaces de darle la respuesta Ese es el problema No os digo, chicos Ya está Y no consigamos ver A ver de qué manera Nos podamos defender mejor Me van a hacer la misma Se van a llevar una torre Y luego yo no voy a ser capaz De darle la respuesta Pero bueno Espíritu de fuego Tenemos aquí la bruja No voy a venir ahí con la acabadora Y la acabadora Pues lo que tenemos que hacer Es en la que podamos Tener la valquiria El duende ese Pues a lo mejor Lo que hay que optar Es jugando por el otro lado Se descavándose Y cuando nos vamos allá El territorio Pues defendemos de él Voy a optar un mini P.E.K.K.A En vez del duende demoledor A ver qué tal Aquí vamos viendo A ver El duende demoledor No lo vamos a quitar No estoy sacando Mucha rentabilidad Así que No lo vamos a quitar Y me voy a Me voy a poner Voy a poner una torre bombardera Vamos a probar La torre bombardera A ver qué tal Que al final No la hemos llegado a probar Y a ver qué tal Pues yo creo que La torre bombardera Sobre todo la quiero probar Porque creo que va a ser Counter a A la habilidad de la De la reina Duende Entonces cuando vea Que me va a tirar La habilidad de la reina duende Lo voy a hacer Esa torre bombardera Vemos Que no Mini P.E.K.K.A Esa es una posibilidad Que no A lo mejor hasta un espejo ¿Sabes? Para explicar algo que tengamos O cosas Pero bueno Hay otro que la acoteo Que le vamos a ganar fácil Porque a ver O sea Un tío que te viene Con un príncipe Con Según como esté al meta O sea Yo no sé Qué haces con un príncipe Ahí la flecha Pa' donde yo quería Y pa' donde quería Pues pa' los cepirrillos Como convendréis O sea que No Ahí la flecha Voy a ir a ir a los cepillos por ahí y adiós ahí a la bruja. Vale. Vamos a la valquiría y terminamos todo. Voy a tirar la torre bombardera a ver qué tal va. Voy a tirar aquí la pandilla de condes y aquí no es, no tenemos la torre bombardera justamente cuando yo quería. Yo también hay bastante gente que con la tontería lleva el baby drago que también es una carta que está ahí que no va mal, que también podríamos utilizar en un momento dado. Una torre bombardera. Al final tener un edificio yo por mi estilo de jugar siempre me gusta porque me da mucho equilibrio. Bueno, conseguimos lo que sería la victoria. Bueno, de momento para la torre bombardera pues se ve, pues nos está llenando bien. A ver qué tal. Este es el último. Bueno, hay que ver pero también tiene pinta de ver pocas copas. Estamos empezando a un momento contra la gente que, ¿sabes? Está haciendo un facilito. Aquí el cofrecito. Que estos cofres ya sabes que se lo tocan en cartas de duende. Ya sabes, tú sabes, duende. Ya sabes, pandilla de duende y tal. Y yo tengo todo eso. O sea que para mí son cofres que me dan monedas y como dinero de élite. Pero bueno, bombil. Sobre todo en las recompensas estas no me han venido muy bien. Y estos cofres son de otro estilo. O sea, estos por ejemplo no los hemos abierto nunca. Este es más que no que será como en plan ¿sabes? Este es como vamos a decir como de paja de mierda. Este vamos a decir que es de metal. Este vamos a decir que es como de de gemas, ¿no? Básicamente. Pero bueno, 526 con la tontería me he metido de la mitad de lo que viene de la arena, ¿no? Así que, oye ni tan mal. Pero bueno. El problema que tenemos por ejemplo con el barril de duendes es que no tenemos ahí el ejército de escletillos. Que tenemos una defensa limpia que lo tiramos y no me hace nada el barril de duendes. Pero bueno. Vamos aquí este cojuga. Vale. Unidad de duendes por aquí y vamos viendo nos quitamos ahí los duendes ¿vale? Y ya veis la que le hemos liado. No, no es muy facilito. Ahí básicamente nada. Se ha defendido muy mal. O sea, ya está. O sea, hemos ido al ataque y literalmente no ha hecho nada. O sea, para que os podáis decir no. Es que bien he jugado, no. Realmente ha jugado muy mal. O sea, ha sido más fallo suyo que el minito mío. Pero bueno, cerquita de llegar a las 60 copas que prácticamente cada partida pues ya sabéis que está haciendo récord. Que ahora miraremos pero me imagino que habrá el récord en lo que es en la fit donde vemos el récord de lo de las copas y tal. Me imagino que no salga el récord de esto. Pero bueno. Tiene la torre bombardera que es como bueno. No tiro cartas. No. No ponerlo en el gigante. y luego nos vuelven a lanzarrocar. Qué pesadilla de verdad de baraja. Ahí con el demoledor. Sobre todo el demoledor el problema es que es más complicado demolernos la torre. Pero si os dais cuenta o sea, muy desencaminados no vamos porque ya por ejemplo la gente si os dais cuenta al último está dejando de jugar con la tosa de del duende forzudo. ¿Sabéis? O sea, este pollón lo va a llevar por el tema de la baraja. Pero ya no se ve tanta... O sea, al final el caballero está claro que la gente partiendo de la base de la baraja con la que empieza o sea, el caballero la gente se la ha quitado por la pandilla de duendes. O sea, hasta ahí así los duendes del cuchillo igual se la han quitado. Y mucha gente opta como yo de quitarse el duende gigante. O sea, que al final tampoco vamos tan desencaminados de las cartas que hemos ido cambiando. La gente ha conservado por ejemplo de chizos el tronco las flechas está claro que la gente es lo que está optando. No vemos gente que lleve rayos, no vemos gente que lleve cohetes, no vemos gente que lleve veneno. Así que desde luego por lo menos estamos empezando a comprender el que se está jugando. Estamos empezando a comprender qué cartas tenemos que llevar, cuáles tenemos que modificar por lo tanto estamos avanzando bien. Pero bueno, tenemos que ir bien no. Pero vamos, tenemos que ajustar cosas. Hay que ser el otro contra esta baraja de momento nos topamos contra ella y nos petan. No está. Con baraja de un gigante y gole lanzar roca ya está lo que hay. O sea, perdemos. Ya está. Y esto todo el rato igual. Nos consigue reventar una torre muy rápido y ya una vez que nos reventa una torre no soy capaz de reventarle yo torre. No se hace la misma todo el rato. No soy capaz de... No soy capaz básicamente. No está... Contra esta baraja me ha ganado. Estoy más. O sea, no soy capaz. Pero bueno, vamos viendo. Me han inventado unas copitas creo que por perder nos dan tres copas si no recubro mal. Aquí no nos pone. 155 ya tengo en la... No, son dos. A ver aquí en noticias que tenemos ahí una noticia. Aquí básicamente la... La... La historia esta, ¿no? Básicamente de que ha sido campeón al final de junio. Pero bueno. Aquí el caballero. hay una bruja que tiene aquí mal quino por delante. A ver. Hay una bruja de la portería y hay una bruja delante. Me da caballero por ahí Por donde me da caballero A ver si conseguimos que salte Y reviente la torre Lucha Vale Juga, juga Vale Vamos a ir a la torre bombardea La torre bombardea de momento estoy haciendo Counter un poco al Al duende este de los cojones Al duende de moledor Porque en vez de irse a por la torre Se está en otro rata por la torre bombardea Que bueno, dentro de gabe Me está yendo mal Este es el otro que viene con el principito Yo la peña que viene con el principito Es para llegar y decirle Pero no sé Como no hay duende O sea, aquí ya lo habéis visto O sea, en este caso no sé con un duende Ha sido con O sea, ha dado la estocada fuerte A lo que viene siendo Un esgenetillo, ¿sabes? Pero es que lo más normal Que se te vaya lo que sería En eso Ya que nada Aquí vamos a ir a tope A por Lo que viene siendo la torre Del rey y ya está Aquí no lo hemos jugado un poco ahí al final Porque no me defiende como me debería defender O sea, eso es que yo soy de los que le gusta Lo que sería defenderse en manera equilibrada No de venga, te ataco Y no me defiendo O sea, no me gusta atacar y defender Aquí ha sido, te ataco Y ya está, ¿sabes? Y no me gusta Aunque a veces que tenemos un buen ataque Y sí que verá que es como Vale, atácale tú Que vas a atacar mejor, ¿sabes? Pero No me gusta atacar Si no tengo asegurada la defensa En este caso no tenemos asegurada la defensa Pero vamos ni de coña Ha tirado por ahí la Valkiria A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que tenerla antes de que nos tire lo de la reina Pero lo de la reina esta Es que al final te van a rascar daño O sea, es muy fácil que te rascen daño Tiene ahí la flecha A ver No, la torre ¿Cómo te está haciendo facilito? No digo, chicos Pero bueno Yo creo que lo de la torre de bombardera Hace un cambio Que yo creo que A los datos me remito Está yendo bien, ¿no? O sea, al final si le pones a mirar Victoria Derrota aquí contra la de Gol de las Argas Pero victoria, victoria No sé O sea, menos quitando Cuando me toca jugar con la de las Argas Porque Normalmente es así O sea, menos quitando con eso Bueno, no que sí Que también son de copas bajitas Pero al final En esto de carrera de Dundes Pues es la que os digo O sea, es que yo no puedo hacer otra cosa O sea, al final es con la gente Que me meten a jugar Pero sí que verá Que estamos hablando de termín copas De una cosa así Así que es lo que hay O sea, hasta que no consiga Subir a la siguiente arena Y que me meta contra la gente Un poco más tosta De momento pues es lo que hay Así que nada Vamos viendo Pero bueno, si es en la copa Yo creo que hoy Habrá que ver Si no hoy, mañana Yo creo que ya nos conseguimos Meter en la siguiente En la siguiente arena Sin demasiada dificultad Yo creo Pero bueno Que tampoco es lo típico Que lleva la gente Se lo he visto a bastante gente Y a este otro Que viene con el principito O sea, pero Lo de llevar el principito O sea, es simplemente Por llevar el principito O sea, esto al final Igual que ya os digo Lo del baby dragon O llevar unos epirrillos Hay cosas ahí a lo mejor Lo de los epirrillos Lo puedo comprender Por aquello de que es una carta aérea Que al final muere con flecha Y al final la flecha Pues es Entre la panilla de duendes Entre jugajuca y tal Pues al final Si que es una carta Que al final en sí va bien Lo único que es muy fácil de defender Pero bueno Pues el problema Que como tienes que tirar flecha Y hay tanta gente Que está teniendo flecha Que se al jugajuca Que se al lanzar fuego Que se al panilla de duendes Pues al final Consigue Que si lleva muchas cartas De costa del isil 3 Que muere con flecha Pues alguna se libra Entonces Puedo comprender la estrategia ¿Sabes? Sobre por qué llevar eso Pero vamos El príncipe Es la que os digo Es que es absurdo Porque es que es Te lo van a parar Súper fácil las tocadas Y luego una vez Que te paren La estocada tocha No sé De cara a quitarse Todas las cartas multitopas Que hay Que me parece una cosa absurda ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver A ver Me voy a meter aquí la bruja Me acaba de ir Por ahí de atrás Vamos viendo A ver Ya está aquí la valquiría Me voy a venir ahí Con el Con el minero ¿Vale? Yo creo que la gente El lunes de gigante Se lo tienen que quitar Yo no No les compro Lo del lunes gigante Ya son varios Que van con el lunes gigante Y no se lo compro Mi carta desbloqueada Se desbloquea ahí Y no sé qué ¿No? Vale Me ponen ahí Como un simbolito De carta desbloqueada Digo a ver si por lo que sea La podemos coger Pero no O sea El hechizo ese De nuevo hechizo Todavía no lo podemos pillar Pero bueno Vale Cruel de fuego Bande de donde Vale Esto es un poco lo que Nos pasa por llevar Las bandes de donde Es que de cara De ser uno De barril de donde No suena de sensación Tan limpia Como Como a no me gusta Pero bueno La cría Echa con el caballero dorado Bueno No es una mala opción Una flechada Y la jugo afuera Vale Green Es mi Favorite Color No, 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 no Se está dando por culo, ¿eh? Esto fue impacta que va a ser bastante daño A ver Creo que habrá barajas también Que de repente nos metan ahí ¿Sabes? Que lleven una carta ahí que digas esto Y te ganen, ¿sabes? Y te cajas con la cara de decir Vale, pues me ha ganado Vale, caballero Una torre bombareo por ahí Vale No se han conseguido de repente a la torre y al final no se me hace presión Vale 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 Vamos a salir para ti, soy nueva suscriptora Saluda porfa, me llamo Delfina Pues hombre, puedes probar a Ponerte Delfina de nombre en vez de Soledía ¿Sabes? O sea Sería guay, ¿sabes? Para que te Cuando te vayan a saludar, pues te saluden por el Por el nombre, ¿no? Pero bueno, pero bueno, como digo chicos Vamos viendo, a ver Vamos a jugar aquí contra Billy Tenemos ahí el espíritu de juego A ver Vamos a quitar dos rebombarderas La bruja golpea Y conseguimos ahí lo que sería La... esta La hacerle daño ahí con la bruja Vale Va a llevar ahí bastante daño a la torre de la izquierda Y la termina perdiendo Y no sé, pero no se aguanta por lo menos la torre de la izquierda nuestra Y a 44 de vida Que sí, que no es mucho, pero ahí está aguantando A ver Que no vamos a tener tan fácil No vamos a llegar con el... Duende para adelante Y va a ser así de fácil para reventarme la torre Valente para adelante La bandida es donde Solo deben de reducir el daño Y nos puede hacer con el... Con el globo Vale, escucha Luego menos mal Que tenemos a la bruja El jugajuga La torre Lo va a tener muy complicado Ahí vamos Para hacernos daño Con eso La bruja Va a adquirir todo esto Vamos a hacer que trago Alquira por aquí Es fruto de fuego Me trae hielo Es fruto de fuego Seguirá detrás del culo El medacaballero Vale Y el medacaballero El brujo por aquí Vale Vamos a tener una torre bombardea De cara a cubrirnos Ahí de Que nos pueda tirar un globo Veamos Esto habría sido Seguir atacando 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 Y nos hubiéramos llevado A su torre Del rey también Que le hemos ganado Pero vamos Que esto es un poco más Si escucha Me llamamos tu torre del rey Ya te digo Pero bueno Vamos viendo Y este a ver Cuantas copitas tenía Y este otro 1270 Nada Pues vamos a continuar O sea Yo creo que tiene que ser También un amaño De cara a lo que sería A la gente que tenemos Copas altas Que nos metan Con gente de copas bajas Para que al final La gente de copas bajas Se quede en esta arena Y la gente de copas altas Suba O sea Es como en plan A ver Soy el único de 8000 Lien en las copas Que está jugando esto En esta arena O sea No sé A lo mejor la gente ha viciado En plan Que flipa Y ha subido súper rápido Pero es como No sé O sea No sé Toda la gente Ha tenido tiempo para jugar Y yo no O sea Y está ya toda la gente En arena 40 O sea Pues me extraña Al final Me he dado cuenta Que yo Relativamente estoy ganando Bastantes partidas de seguido O sea Que ya no vamos mal Y al final Nos hemos adaptado más rápido De lo que Podemos esperar Y hemos visto Antes que Que bastante otra gente Que tenía que llevar O que no tenía que llevar ¿Sabes? O sea que No sé Dentro de lo que cabe No creo que lo estamos haciendo mal Ahí nos llevamos daño Nada Nos ha venido fatal Pero fatal Me he comido la habilidad Pero de una manera Fua Vamos a salir de atrás Este me da a mí Que Que no íbamos a reventarle Turre Que no íbamos a reventarle Que no íbamos a reventarle A mí me llevo bastante bien en la Torre del Rey Pero él está haciendo mal en insistir Por la Torre del Rey A mí me va a ver aquí la Madre Bruja ¿Quién se espera que te venga alguien con la Madre Bruja? Esto al final no va a ganar Porque es baraja rara Ahí lo tipo que no te espera Pero bueno Es como el Caballero Dorado Pero al final Tiene una baraja rara Y bueno Que tampoco es una mala opción Lo de la Madre Bruja al final vamos a hacer realista O sea, la gente no va con bola de fuego Es una buena opción de cara a jugar Pero bueno, como digo chicos Nada, voy a terminar por aquí lo que sería el streaming Que a veces que hoy entreno Así que tengo menos tiempo para hacer directo Así que nada, vamos viendo Yo creo que vamos bien, ¿no? 684 copas, vamos en aumento O sea, hemos doblado las copas con las que hemos empezado Yo creo que vamos a empezar el streaming con 300 Bueno, cada vez nos vamos a hacer que nos vamos a Fosio de Fangodod Y no sé Así que nos vamos a pasar el primer día todas las arenas Pero bueno, poco a poco vamos avanzando Como digo chicos Así que es lo importante Y nada Y como digo chicos Mañana jugaremos más Porque esto hay que vizar Hay que jugar, como digo, más Porque esto hay que ir subiendo arena Desde luego está claro que no estamos en el récord O sea, podemos avanzar más Pero bueno, de momento estamos aquí Como digo chicos Así que nada Poco a poco iremos avanzando Pero bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente streaming Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo